En el marco del Día Internacional del Condón, este próximo 13 de febrero, la Secretaría de Salud en Sinaloa, a través de la Jurisdicción Sanitaria Nº 5, emprendió una campaña en redes sociales donde son los mismos jóvenes quienes buscan promover el uso responsable del preservativo, no solo para prevenir enfermedades de transmisión sexual, sino también embarazos no planificados. El jefe de la Jurisdicción Nº 5, Andrés Siddhartha Indú Pérez, explicó que el programa de servicios amigables busca promover estrategias digitales que permitan sobre todo llegar a los jóvenes y también explicó la importancia del uso adecuado del preservativo para tener una vida sexual plena. En el marco del Día Internacional del Condón, este 13 de febrero, el Centro Nacional de la Prevención y el Control de HIV y el SIDA promueve el uso del condón como una estrategia para el ejercicio pleno y seguridad en la sexualidad. El condón es un aliado en la prevención de HIV y otras infecciones de transmisión sexual, al igual que también una manera de evitar embarazos no planeados. Recordar la importancia de usar preservativo es fomentar la cultura de la responsabilidad entre las personas, no entre solo los jóvenes en general, donde las estadísticas en México nos muestran que el HIV constituye una infección que afecta a las personas a cualquier edad, a cualquier estratos económico y social y en cualquier etapa de la vida, una vez iniciada su vida sexual. Dentro de las consultas en la Jurisdicción Sanitaria Nº 5, las enfermedades de transmisión sexual más detectadas son candidiasis, virus del papiloma humano, herpes y sífilis. Indú Pérez detalló que la función del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de las y los adolescentes es promover el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la población adolescente, así como el respeto a la diversidad sexual en el marco de los derechos humanos y la no discriminación, así como también la corresponsabilidad de los hombres en la salud sexual y reproductiva. Con imagen y la edición de Gustavo García, informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado.